Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer estas mariposas de chocolate. Son muy fáciles de hacer. Bueno, comencemos. Para esto vamos a necesitar chocolate que lo vamos a llevar a baño María. Entonces, acá yo tengo una olla con agua y vamos a poner el bol siempre y cuando no toque el agua. Ahora vamos a agarrar y vamos a poner el chocolate. Y vamos a esperar que se vaya derritiendo solo. Bueno, yo acá tengo el dibujo de la mariposa. Ustedes pueden dibujar el que ustedes quieran. Esta me gustó a mí. Entonces, vamos a ponerlo acá en la mesada y lo vamos a pegar para que no se mueva. Bueno, yo acá voy a utilizar papel manteca para que no se nos pegue el chocolate. Y vamos a hacer una línea imaginaria en el medio. Ahí está. Acá vamos a doblar. Listo. Ahora lo vamos a abrir. Y también vamos a agarrar y lo vamos a pegar para que no se mueva. Entonces, acá ya tengo el chocolate listo para pasarlo o a una manga o a una bolsita. Depende de lo que vos quieras usar. Yo lo voy a poner en esta bolsita. Porque es más fácil para mí. Bueno, acá ya está listo. Así que ahora le vamos a cortar la punta. A ver, ahí está. Listo. Ahora vamos a empezar a dibujar la mariposa. ¡Gracias! 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 Y por último, las antenas. Y listo. Así me quedó. Ahora vamos a agarrar un libro. Y vamos a agarrar nuestra mariposa y la vamos a poner en el medio. Así como están viendo acá. Y la vamos a llevar a la heladera por 15 minutos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos. Y miren qué fácil que se despega. Bueno, yo acá voy a hacer una en color amarillo. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy yo preparé estos cupcakes de chocolate para poder decorar con nuestras mariposas. Bueno, vamos a poner esta por acá. A ver, ahí está. Y así vamos a hacer con todas las demás. Y así vamos a hacer con todas las manos. y listo, así me quedaron entonces, si te gustó esta manera como hacer estas mariposas de chocolate lo único que te voy a pedir es suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo, así subo más videos ¡Gracias!